La información más importante de esta semana desde el norte del departamento de Boyacá tiene que ver con la socialización de un proyecto de construcción de la termoeléctrica en zona rural del municipio de Guavita, aquí en el norte del departamento, por parte de la empresa Inercol. El pasado miércoles 12 de julio la empresa Inercol, con sede en Bogotá, realizó en audiencia pública en el municipio de Guavita la socialización del proyecto que busca la aprobación de la licencia ambiental por parte de Corpo Boyacá para la puesta en marcha de la construcción de una termoeléctrica en esta zona del departamento. Después de que la empresa realizara su intervención hubo espacio para la comunidad, en donde algunos sectores de la misma presentaron su apoyo y estuvieron de acuerdo con la iniciativa, mientras que otros sectores mostraron su preocupación en conformismo ante el proyecto, el cual catalogaron como perjudicial para la comunidad en cuanto al grave impacto ambiental y social que puede generar una termoeléctrica en la zona como es el norte del departamento, la cual pondría en riesgo, según ellos, los páramos, nacederos de agua, cultivos y el mismo nevado del Cocuy. El director de Corpo Boyacá, ingeniero José Ricardo López, habló para nosotros y esto fue lo que nos dijo. Dentro del proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de la termoeléctrica INERCOL 1 en el municipio de Guavita, la autoridad ambiental lo único que tiene que manifestar, como siempre, posiciones a favor, posiciones en contra, pero se desarrolló con total respeto y tranquilidad y tanto la Procuraduría como la Corporación Autónoma Regional de Boyacá dio todas las garantías para que se llevara a cabo la mejor participación en medio de esta audiencia pública. Y esta es la información que registramos desde el norte del departamento para la alianza informativa entre NST Noticias y STV Noticias. Luis Carlos Díaz.